de la noche con 32 minutos, 13 grados Celsius. Fíjese que hubo una detención de personas señaladas por ser involucradas en una pelea callejera. Esta detención la llevó a cabo la autoridad municipal. Y bueno, es importante que usted haga sus reportes. Le recordamos que este tipo de situaciones pueden ser señaladas al 414 1114, que es el teléfono de policía municipal, o incluso hasta el 911, ya cuando se torna en situación de riña, es necesario llamar a las autoridades municipales. Tras las riñas presentadas durante la noche de este domingo 3 de diciembre sobre la colonia Herradura, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró detener a seis personas, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público. El comisionado de Seguridad en Saltillo, Miguel Ángel Garza, señaló que a través del número de emergencia 911 se reportó el conflicto en los condominios de la Herradura, donde un grupo de hombres y mujeres peleaban con piedras, palos y envases de caguama. Se trata de Diego Armando N., de 21 años de edad, Fabián Guadalupe N., de 25 años y Jorge Armando N., de 24 años, quienes además de enfrentar cargos por los daños ocasionados a propiedad privada, se les señala como responsables de causar daños en la unidad C-1822 de la corporación. En tanto, a Raúl N., de 34 años, Carmen Laura N., de 36 años y Cristian Alejandro N., de 36 años de edad, se les suma el delito de amenazas a los elementos policíacos. Garza Félix informó que en el operativo participaron unidades de diferentes delegaciones y grupos de reacción sureste, teniendo como centro del conflicto el cruce de las calles 21 y criollo, donde los rijosos se amotinaron para alterar el orden. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.